Muy buen día, mi nombre es Milton Alexander Ospina Giraldo, administrador de empresas. He compartido junto con Oscar Balbuena, Osa Buena, varios escenarios en los cuales se ha podido interactuar con él frente a diversas circunstancias que se llegan a presentar en nuestra vida. Cómo actuar, cómo ahogar, cómo nuestras sensaciones, nuestros sentimientos son expresados y frente a esto se actúa de cierta manera. Para toda causa hay una consecuencia. Frente a algo que nos llega a suceder hay una expresión positiva o negativa a lo largo de nuestra vida. En dichos escenarios hemos tenido la oportunidad de compartir con Oscar Balbuena en conferencias, talleres, desarrollo de espacios en los cuales los estudiantes, empresarios, egresados de diversas universidades han podido compartir con él y revisar el por qué actuamos como lo que somos. Unos seres racionales, pero con un instinto propio, único, animal. En el cual nosotros, mediante nuestro cerebro, podemos analizar ciertas circunstancias y tenemos una razón por la cual actuamos, por la cual decimos las cosas, por la cual nosotros expresamos unos sentimientos y unas emociones. Por eso es importante saber qué decir, cómo actuar, cómo formar nuestras palabras para no embajarla, cómo formar nuestras palabras para expresar y decir lo que realmente queremos decir. Para que cuando estemos en diversas circunstancias de la vida, lo que pretendemos que se alcance se logre porque se entendió el mensaje. Que ese mensaje entre emisor y a lo que se debe llegar, a lo que se debe lograr, logre el objetivo. Por eso los invito a que pensemos y actuemos de acuerdo a lo que previamente se haya analizado. No la embajemos al hablar, sino que analicemos para decir las cosas muy bien y cómo hablar para no cagarla. Muy buen día.